Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más Ubicado en la calle Valdoriotti en Nagoabo Porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción Con ustedes, J Dress Otro, otros no han notado Y otro intento más, pero este no es fracasado Porque lo de nosotros no será un amor fogado Yo tengo todo a mi favor, a donde me pidas llego por ti Nada me impide que te ame como nadie lo hizo antes Desde que estoy contigo yo estoy mejor, es más puedo decir que estoy feliz Cuando el corazón habla, no existe quien lo calle Me gustas, y no puedo negarlo No existe adversario, y de amor mune lo contrario Me gustas, y no puedo negarlo Tenerte necesario, como el aire que respiro a diario Borro por la calle pensando en ti, tu sonrisa borró toda cicatriz de amores pasados Conmigo aprendo a ser feliz Existen comentarios negativos, pero no son relativos Lo de tu y yo, que estamos creados por amor Aunque es fuerte en la marea Y de amor mune lo contrario Me gustas, y no puedo negarlo Tenerte necesario, tenerte necesario Como el aire que respiro a diario Me darte la mente, pero tenerte aunque sea un ratito Y esos que parecen infinitos, borrando esos miedos de confiar Solo te pido, que bailes, que bailes conmigo un poquito Besarnos, besarnos ya no es un delito Solo dejémonos llevar Me gustas, y no puedo negarlo No existe adversario, y de amor mune lo contrario Me gustas, y no puedo negarlo Tenerte necesario, como el aire que respiro a diario O, 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 o O, o, o J3 La sensación ¡Uh, u, u, u! ¡Uh, u, u, u! ¡Uh, u, u, u! ¡Uh, u, 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 u! ¡J3! Muchas gracias J3, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Presenta tu nuevo sencillo Me Gustas. Jadre fue el ganador de la primera edición de Super Talento de aquí de Puerto Rico. Exactamente. Sí, así mismo fue. Gracias a Dios fueron unas experiencias bonitas. Y todo, ¿verdad? Gracias a la fanaticada y gracias a mi familia. Y gracias a Dios que está cumpliendo todos mis sueños. ¿Y cómo se siente de poder presentar aquí nuevamente con tu música? Exactamente, mi música. Pues se siente algo espectacular. Por fin ya estaba loco de que se diera esto. Y pues sí, vamos por más. Mira, Jadre, hace rato yo estoy aquí en la esquina viéndote. Pero hay alguien que te está viendo, mira, con unos ojos ahí pegados, pegados ahí contigo. ¿Quién es aquella señora que está allí? Mira, Nelson, aquella señora que está allí. Esa señora... Mi abuelita. Déjame ver, déjame ver. Esa señora desde que tú empezaste está ahí, mira, mirando fija para acá que todo... Vamos para allá, vamos para tu abuela. ¿Cómo se llama ella? Elvira. Elvira. Elvira, se llama Elvira. Elvira, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias. Ella, ven para acá. ¿Usted la veo ahí que está ahí apoyando a su nieto? Seguro, seguro, siempre con él. Qué bueno, qué bueno que tienes a tu abuela de tu lado. Sí, eso es lo importante. Ella fue la primera que vio mi talento cuando era pequeño. Dale un abrazo a abuela, dile. Abuela, gracias. Eso es. Te quiero mucho. ¿Dónde te podemos conseguir la música? La pueden conseguir en Facebook, en YouTube, en Instagram como J-Dress Music y en todas las plataformas digitales como J-Dress Music. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, abuela. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Rooms to Go, J-D. Hoy sí que hay mucho, mucho dinero en la puerta de Rooms to Go. Óyeme, Nelson. Tensión, maestro. Tensión. Nelson. Nelson. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si alguien aquí dice cuál es la llave de la 1 a la 20. ¿Cuánto? Diantre. Qué nervios. ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Tú sabes cuánto hay, Tamara? Dos mil doscientos dólares. Dos mil doscientos dólares. Mis amigos en su casa, si hay de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave? Juegue con nosotros hoy, a ver si la adivinas en su casa. De la 1 a la 20, ¿cuál es el número? Jaqueline. Jaqueline, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿De dónde vienes? A recibo. De a recibo. ¿Y ya usted tiró rápido el 15? 15. ¿Tiene algo específico o que le gusta el 15? Porque sí. 15. Vámonos con la 15. Dos mil doscientos dólares. ¿Será? ¿Será? ¡Ay! ¡No! No es la 15. Vaya por ahí, Fernando. Pero antes, escúcheme bien. En Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta octubre del 2025. En compra con tu tarjeta Rooms to Go, con compras mínimas desde solo 599. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patio. Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti. 24 horas, 7 días a la semana en nuestra tienda online en RoomsToGo.pr. Y si desea más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros. Fernando, ¿y usted de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Fernando, ya sabemos que la 15 no es. La 18. ¿Usted quiere la 18? Ay, ay, ay. Fernando, vámonos con la 18. 2.200. Buena suerte, Fernando. Ay, 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 ay. Señora y señores. 2.200. Ay, Dios mío. No. Gracias, Fernando. No. Próxima participante. Rosa, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien, bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Rosa, ¿cuál es? La 10. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. La número 10. 2.200. Le di un besito a la llave. Vamos a ver. Ay, 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 ay. No. Próxima participante. Sonia. Sí. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿Con quién anda por ahí hoy? Con mi hija. Con tu nena. ¿Ella te dio el número o tú lo escogiste? No, yo lo escogí. ¿Cuál es el número? El 13. ¿Y por qué el 13? Porque somos 13 hermanos. Yo soy la número 13. Y mi hijo cumple el día 13 y mi esposo. ¿13? Ahí el 13 está en su vida. Sí. Dame el nombre de los 13 hermanos. ¿Cómo? ¿Ah? El nombre de los 13 hermanos. Israel. Este... Ella, diablo. ¿Qué lío? Luz María, Matilde, Josefina, Aida, Nilda, Pedro Jaime, Lidia, Herminio, Adelaida, Lidia y yo. Falta uno. Falta uno. ¿Alguien se va a enfocinar? Hay 12. Carmen. Ahí está. Tú sabes que Carmen no te iba a hablar más hasta Navidad. Sonia, la 13. Vamos a hablar con la 13. 13 hermano. ¡Sí! 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 ¡Era la 13! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡2.200 dólares! ¡Wow! ¡La 13! Carmen. Sonia, te llevaste los 2.200 dólares. Sonia, ven para acá. Primero que todo. Ay, ay, ay. Sonia, disculpa. Mil felicidades. 2.000. 2.200 dólares. Sí, fue porque mi hermana Aida me dijo, habla con Alex y felicita a todos tus hermanos que somos 13. Y yo soy la número 13. ¿Y por eso cogiste el 13? Mi hijo cumple año un 13 y mi esposo que murió cumplió un año 13. Hoy cumple aniversario de muerto 33 años. Sonia, 2.200 dólares. Gracias. Gracias a todos. La número 13. Muchas felicidades, Sonia. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya a este Puerto Rico. Gánate. Lleváselo 2.200 dólares. Gracias, Sonia. Alegría para el pueblo. Gracias, Sonia. Mireya para el pueblo. Gracias. анию. Gracias.